que van amigos como están muy buenos días espero que se encuentren muy bien oigan pues es un poquito temprano y se me ocurrió que podíamos hacer salir a hacer unas tomas con el drone al parque japonés masayoshi ojira ubicado aquí en la colonia country club vamos a ver cómo nos va esperemos que esté abierto que esté accesible porque con la cuestión de la cuarentena pues muchos ya saben que cerraron parques de pronto ya se abrieron unas secciones pero quedan cintas de protección entonces vamos a ver qué tal qué tal lo encontramos acompáñenme ya nos encontramos aquí en el parque masayoshi ojira está súper tranquilo yo no sé si es porque es muy temprano pero definitivamente está bastante relajado eso va a estar bueno porque mantenemos la distancia y podemos hacer las tomas que queremos vamos qué mejor manera de iniciar una nueva semana que respirando paz y aire puro en este rinconcito nipón de la ciudad de méxico Música Esta es la segunda ocasión que tengo oportunidad de visitar este hermoso lugar, y vaya que hace falta Nidia. Sin embargo, estoy seguro que le gustará ver las tomas del día de hoy. Música El Parque Masayoshi Ohira es un pequeño parque ubicado al sur de la Ciudad de México y forma parte de la delegación Coyoacán. Este espacio nipón fue construido como un símbolo de la amistad diplomática entre México y Japón, y fue inaugurado el 14 de febrero de 1942. Sin embargo, fue hasta 1980, tras la visita del primer ministro japonés, Masayoshi Ohira, que se decidió remodelar el parque y darle su actual diseño tradicional japonés. Música 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 Durante mucho tiempo este parque fue conocido como el Parque de la Pagoda, debido a que en este sitio se colocó una construcción de este tipo, la cual lamentablemente fue consumida por un incendio en 1970. Música 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 Como ven, está súper bonito, ¿a poco no? Y eso que ahorita la fuente, bueno la cascada no está prendida, pero generalmente se ve precioso y le da más movimiento al agua, no sé si ya vieron el video que tenemos Nidia y yo del especial que hicimos del parque Masayoshi Ohira, si no lo han visto se los voy a dejar aquí en la parte superior del video para que lo vean, ahí viene toda la información acerca de la historia de este parque, cómo fue que se construyó, por qué se construyó, desde cuándo, entonces pues los invito, los invito a que lo vean, justamente ese fue el primer video que hicimos para nuestro canal, tendrá unos dos añitos que lo hicimos, a la fecha, y pues sigue siendo un lugar hermoso, obviamente hay muchísima diferencia ahorita, porque es un lunes por la mañana y prácticamente no hay gente, entonces se disfruta aún más, está súper tranquilo. ¡Suscríbete al canal! En 2014 el parque fue remodelado de manera integral, gracias a la donación de la Asociación México-Japonesa, y actualmente es un sitio muy visitado por turistas y residentes de la ciudad. Es bastante común encontrarse con sesiones fotográficas, por lo que siempre es recomendable llegar temprano, para relajarse un rato disfrutando de su lago y sus bellos paisajes. ¿Qué onda amigos? Pues ya me voy, ya terminé de hacer las tomas, ¿qué les parece este lugar? Este rinconcito verde japonés dentro de la Ciudad de México, si quieren venir a visitar este parque, si no lo conocen, lo pueden hacer a través de la línea azul del metro, yo me bajé en general a Naya, y solamente caminan unas cuantas cuadras aquí a la colonia Country Club, y se van a encontrar con este bellísimo Jardín Nipón. Espero que les haya gustado, si vienen, pues como siempre la invitación a cuidar estos espacios verdes que son tan importantes para nosotros como mexicanos. Hay que cuidarlos, hay que valorarlos, hay que apapacharlos, no hay que dejar basura, lamentablemente me tocó encontrar basura en el lago. Es muy triste ver envases de refresco, de pronto ver algunos envases de unicel, no entiendo de verdad por qué la gente los deja ahí, pero pues bueno, el cambio está en manos de todos, hay que echarle ganas y pues hay que cuidar, hay que cuidar las cosas, hay que cuidar esos rincones naturales que tenemos. Les mando un abrazo, espero que les haya gustado este video, suscríbanse si no lo han hecho, y nos vemos muy pronto en una nueva aventura. ¡Gracias!